Seguimos haciendo referencia a ese 12 de octubre, día de la hispanidad, día en el que cientos de jinetes hacen su marcha a Guadalupe para demostrarles su afecto, su cariño y su fe a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura. Nuestro compañero Alejandro Cancho también hizo el camino y este es el reportaje que nos trajo. Como les decíamos a lo largo de esta semana, en la Semana del Puente del Pilar se celebra la tradicional marcha hípica a Guadalupe, en la que muchos peregrinos de diferentes ciudades de toda la comunidad de Extremadura y de toda España se desplazan hacia la Puebla de Guadalupe para reunir honor a la Virgen Santísima. Este año nosotros hemos acompañado al Grupo de Trujillo y, por supuesto y como no, a su nuevo estandarte, uno de los estandartes que forman parte de ese complejo histórico del Consejo, una nueva organización que se ha formado este año en la que todos los estandartes de todos los pueblos y ciudades de Extremadura acompañarán a la Santísima Virgen de Guadalupe. Hemos parado ahora en la comida, en el rato del pincho comida, para descansar un rato y, posteriormente, nos quedan aproximadamente unos 5 kilómetros hasta la Puebla y en una media hora estaremos allí, entrando, por supuesto y como no, en esa preciosa Puebla de Plaza de España, Santa María de Guadalupe. ¿Cuál es tu nombre? Juan Barbero. Residente en García, ¿cómo es para ti la experiencia de venir a Guadalupe? Oh, genial. Hay un ambiente, una infraestructura de montes y montañas espectacular. La marcha a caballo esta mañana me ha tirado, pero bueno, pero muy desmoblada. Una experiencia inolvidable, inolvidable. ¿Has estado muchos días preparándote para la marcha? Uno. Y al frente a marcha a agarramos. Perfecto, mucha agarrada. Continuamos con más peregrinos de los que están participando en esta marcha hípica a Guadalupe 2011. Bueno, ¿cómo va siendo la experiencia? Bueno, pues yo el primer año que he venido a Guadalupe y me parece una experiencia fantástica. La gente es maravillosa, todo el grupo es fantástico, nos lo estamos pasando estupendamente. ¿Y tú, Fran? Pues yo estupendo, pero la gente la verdad es muy simpática y es una experiencia única ya que nos va a recibir la Virgen a todos los peregrinos en un día grande de Extremadura. Tú habías dicho que era el primer año en el que venías, ya habías que se monta más y se monta más. No, no, llevo viniendo muchos años a Guadalupe, desde mi infancia llevo viniendo a Guadalupe. Yo soy un peregrino andando, he venido muchas veces y quiero muchísimo a la Virgen de Santísima y que Dios la Virgen nos bendiga a todos y nos vayamos aquí y que este año nos toquen con la mano. O por lo menos la primitiva o la lotería no se vuelve. ¿Qué le dirías a las personas que tienen cabalos y a uno que vengan a venir a la marcha? Que vengan, que vengan a todos, a todos, porque es una experiencia inolvidable. ¡Mamá a ver desde el estandarte! Una liera, una liera entrevista. ¡Corre, a ver, porque yo reparto fuertes! Y háblanos un poco del consejo. Se ha organizado para que todas estas cosas vayan un poco organizadas y que no vaya toda la gente a la deriva. Se pretende preparar los caminos un poquito para que no haya problema, poner los revaderos en los caminos donde hace falta. Y hacer cosas, tener un veterinario para que quede que se haga un animal. Todas esas cosas se pretenden en el consejo. O sea, podemos decir que ya hay más organización este año. Hay una iniciativa de organización. Ahora se trajo a dar un pie que entrarán todos los pertenecientes a la comunidad. Cada uno en su sitio, estará una presentación en la que irán todos los entandantes los presidentes de cada grupo. Aquí tenemos a un amigo Pacorro, que es el que va a llevar al estandarte. Anoche estuvimos en Logrosal una misa conservada y oficiada por el Padre Prior del Monasterio de Guadalupe. Quedó muy satisfecho con la labor que ha hecho la agrupación del Honrado Consejo. Y a mí fue una misa en la que queríamos que íbamos a estar después de esta persona y nos juntamos más de otra gente. Fue una cosa para mí muy bonita. Tú como veterano ya de guerra, podemos llamarlo así, ¿estás viendo que esto cada vez crece más? Esto crece más, hay años que crece más que otros por la situación de cómo cada día la crisis también se nota, queramos o no queramos y todo. Pero sí que va a la vez la gente con más opción, van creando una gestión al caballo. Esto de hoy los caminos no solo para, digamos, para el caballo, sino para que todo el quiera, quiera hacer a pies, andando en moto, por cada uno como quiera. Es la cosa del real confinamiento en los caminos. Que no sé si son 14 caminos los que llegan a Guadalupe. ¿Este año no te traes en la calesa? No ha venido nunca en ella. O sea que ya nada más que vienes directamente en tu coche. Yo ya vengo a la joven alto y ya no voy con aquí con los amigos. Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias, Luis, y nos despedimos con esta bella imagen del estandarte de Trujillo. Y pienso que todos juntos nos tenemos que agarrar de la mano y decir Y al patio de mi casa, que es particular, que cuando llueve y se moja para los demás. Y agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. Bueno, esto es algo único. Nos encontramos ahora mismo pasando el acueducto de Guadalupe. Tengo que reconocer que es el primer año que le paso. Montado, me refiero. Bueno, normalmente la gente suele bajarse por temor al vértigo. Pero fíjense a qué altura se encuentra la carretera y la vía que llega hacia la Puebla de Guadalupe. Ahora salimos del segundo puente. Y el último y entramos ya en territorio de Guadalupe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡a probar Mark! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo sea, Madre Ía? ¡Puna es la divina! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé! Gracias. Y por fin, después de horas de camino y de trabajo, los peregrinos ya han cargado todos los caballos en los camiones. Y como pueden observar, la comitiva de coches se acerca y se dirigen ya cada uno para sus lugares de origen. Ha sido un puente del Pilar, sin duda, súper acalorado porque hemos tenido una temperatura de alrededor de unos 34 hasta 37 grados. Y una pilarica, como han dicho en Madrid esta mañana en los medios de comunicación nacional, muy calurosa. Pero nosotros desde aquí, el grupo de Trujillo, nos despedimos sin ningún incidente grave, sin ningún problema. Y gracias a Dios podemos decir que la marcha hípica Guadalupe 2011 ha salido a la perfección.